ganarán la competencia los atletas más veloces ganarán la competencia los atletas más veloces no olviden chicos que toda oración empieza con mayúscula y termina con punto final número dos chicos cuál es el monto de la indemnización cuál es el monto de la indemnización número dos cuál es el monto de la indemnización cuál es el monto de la indemnización es una pregunta chicos ¿cuál es el monto de la indemnización? 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 la tres el policía no reveló su última investigación 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 ¿cuál es el monto de la indemnización? 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 es sabio escuchar los antiguos proverbios Es sabio escuchar los antiguos proverbios Voy a repetir nuevamente chicos las oraciones Número uno Ganarán la competencia los atletas más veloces Ganarán la competencia los atletas más veloces Número dos es una pregunta la dos chicos ¿Cuál es el monto de la indemnización? ¿Cuál es el monto de la indemnización? La tres El policía no reveló su última investigación El policía no reveló su última investigación La cuatro y última chicos Es sabio escuchar los antiguos proverbios Es sabio escuchar los antiguos proverbios Ahora sí voy a activar sus audios Ya chicos, han activado sus audios chicos Ya profesora, profesora una pregunta Dime La dos es INDEP o INDE INDEM INDEM La dos ¿Cuál es el monto de la indemnización? Ya chicos, me pueden enviar Sí Chicos, me pueden enviar ya Ya me pueden enviar Ya me ha llegado ya mi lectura examen Profesora, ahorita te la envío La otra, la oración nomás Ok Ya me ha llegado Emile, un favor La número dos de oraciones ¿Puedes tomarle bien la foto? La número dos Ok Ya me pueden enviar Nile, Rolando, Ashley, Luciana y Camila Si está A ver No, todavía no ingresa Camila Ok, ahora sí Ahora sí Ya chicos, la clase del día de hoy solamente era dictado Es una nota más para su El examen trimestral Como les dije, es apoyo para sus notas respectivas Los niños que no han tenido el examen respectivo Sí Tienen directamente 10 chicos No les pongo cero Todo es 10 chicos Mis Mis, yo te lo voy a enviar Ok Ashley, ya ya me llegó tu examen Sí Chicos, no se olviden Tenemos a las once y media Plan lector Once y media Chicos, once y media Plan lector, once y media Once y veinte Claro, terminan con la Miss Mis Luz Terminan ustedes aquí Once y veinte más o menos, ¿no? Claro, ahí nomás Yo los voy a enviar y de todas maneras A las diez y once Les voy a mandar en el link ¿Ya? Ya me llegó Nile Su examen Ya me Por ser ahorita te llega A veces te muero un poco Ya, Yfa, no te preocupes Faltaría Rolando y Luciana Vale Mis, ¿en qué nombre estás agregado en Whatsapp? ¿En Whatsapp? ¿En Whatsapp? ¿Cuál es tu nombre que tienes allí en Whatsapp? Eh, ah Luciana, ¿quién me hable? Porque no, no, no hay signo en la cámara A ver Me hice yo, Luciana Ya, dime Luciana Dime, dime ¿Cómo quieres con el gato? ¿Te escribo en todo caso, hija? Acaba de escribirte tu Whatsapp De tu mami Que es su celular No, me dices que Mi papá está allí Y tiene su Whatsapp ¿Quieres mi Whatsapp? Sí Ok Para mandarte la foto Porque no estoy en el Whatsapp De mi Ya voy a poner ya Ya, hija Ya lo puse al grupo Ya lo puse al grupo Luciana Ya chicos No hay problema Los que han terminado Pueden retirarse Si gustan Del Zoom Ya nos vemos en plan Héctor Solamente voy a esperar Voy a esperar a Luciana Y a Rolando No más Chao, mis Chao, chicos Chao, hija Chao Chao, mis Que tengan buen día Buenos días, hija Solamente voy a esperar A Rolando Y a Luciana Dime, chao La primera vez Que me puse Es que tengo buen día Ya, hija Buenos días Me has apagado Un ratito Ok Si no, hijo Miren Me envían Antes de las 9.40 Me envían Ya Antes de las 9.40 Ya, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias.